El famoso cuadro de Creepy Rosa de Abraham Copper de 1817 Este vídeo es antes de la restauración puesto que lo vamos a mandar a un restaurador para que haga una limpieza y lo restaure un poco ya que son muchísimos años, hay algunas fisuras en el cuadro puesto que estos cuadros de esta época se hacían sobre una plancha de madera no sobre el lienzo El marco no es el original Aquí están las inscripciones de Creepy Rosa de Abraham Copper Si le damos la huerta Está donde está escrito aquí donde se enmarcó y aquí hay algo de 1820 El estado trasero necesita un mantenimiento Se ve que no es el marco natural puesto que el marco original era más pequeño y al arrancar la lámina que ponían en aquella época que tapaba parte del cuadro y del marco pues se nota perfectamente que el marco no es el suyo Vamos a cambiarle el marco después de una buena restauración que lo hará un especialista aquí en España Un especialista de Bellas Artes que se dedica exclusivamente a esto y van a catalogar el cuadro para que tengan documentos y hacer un estudio sobre el cuadro y después bueno pues una vez que hayan hecho una restauración total se enmarcará en un nuevo marco con un cristal en la parte delantera para preservar el cuadro durante otros muchísimos años o sea llevará un cuadro más típico de aquella época y llevará un cristal con un espacio de aire entre el cuadro y el cristal por supuesto pero el cristal lo llevará para preservar el cuadro Aquí finalmente se ven los colores pero después de la limpieza posiblemente salgan más colores que no se pueden apreciar en estos momentos pero el cuadro está en perfecto estado y bueno hay que invertir ahora un poquito para también restaurarlo y dejarlo en perfecto estado Soy Alfred Lovry de Edición Aflux Bulldogs